Noticias Paralelas, un podcast de la Agencia EFE. Lo hemos intentado, pero no hay manera de que el tema del que te hablamos hoy no te genere emoción. En este podcast queremos solidarizarnos con las familias que han perdido a sus bebés y necesitan tomarse un tiempo para despedirse de ellos. Estas madres buscan que se visibilice esta dolorosa situación que se denomina duelo gestacional. Si escuchas, te lo cuento. El Hueco de Mi Vientre es el nombre de una entidad sin ánimo de lucro que empezó su actividad en 2003 y que tiene como objetivo apoyar a las familias que han sufrido la pérdida de su bebé en distintas situaciones. Esto es desde las primeras etapas del embarazo hasta bebés que han llegado a término pero que han fallecido a las pocas horas o días. Además busca dar soporte a quienes han pasado por una interrupción voluntaria del embarazo por diversos motivos. La asociación está compuesta por profesionales sanitarios especializados y dotados de una sensibilidad especial y también por mujeres que han atravesado por esta experiencia. La organización ha trabajado además con familias que han vivido esta situación hace muchos años y que se han acercado a la asociación para compartir su duelo. La gente tiene que entender que cuando tú estás esperando la vida de pronto te dicen esa frase de no hay latido, el hijo que tú estás esperando no va a llegar, entras directamente en shock y en ese momento tienes que tomar un montón de decisiones y hacer un montón de cosas y estás absolutamente desbordado. Rebeca Olla forma parte de la asociación, ha perdido seis hijos así que sabe de lo que habla. Por eso destaca la importancia de poder tener una despedida calmada y desde el amor con el bebé porque así el duelo es una experiencia menos horrorosa. Considera que es necesario hablar con claridad de la muerte porque forma parte de la vida, todos vamos a morir y hay que prepararse para ello, recuerda. La asociación nació en Cantabria y aunque ya está presente en Madrid, Barcelona, Salamanca y Zamora, el Hospital Marqués de Valdecillo en Santander es pionero en la implantación de actuaciones como La Cuna Fría. Conocida también como Cuna de los Abrazos, consiste en un equipamiento fruto de donaciones de las asociaciones de padres que busca ayudar a las familias que pierden a su bebé en la gestación o al poco de nacer. La idea es que puedan despedirse del pequeño en las mejores condiciones posibles y con tiempo, el necesario para ir asimilando todo lo que les está ocurriendo. El centro sanitario ya entregaba a los padres una caja de recuerdos con las huellas del bebé, el gorrito o la mantita, pero ellos no se la llevan siempre al momento. Muchas familias regresan después a por la caja y han comprobado que estas pequeñas acciones de alguna manera reconfortan en momentos tan duros como estos. Un cambio legal en vigor desde 2023 señala que los bebés fallecidos antes de nacer deben ser inscritos en el registro civil. Es obligatorio si la muerte se produce tras los seis primeros meses de gestación y antes del nacimiento y los padres pueden ponerle un nombre. Las personas afectadas piden que estos trámites se hagan fáciles, ya que los bebés tienen derecho a ser registrados porque forman parte de estas familias, aunque ya no estén. Nosotras te invitamos a seguirnos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!